Entonces no alcanzamos a entender a quién molestamos, qué es lo que estamos haciendo mal para recibir tanto daño. Claro, duele mucho más. Duele mucho, duele mucho, porque no te alcanzás a recuperar, no tenés tiempo a recuperarte, eso es lo que sucede. Ustedes brindan lo que más pueden para la comunidad. Imagínate, las ceños trabajan todo el fin de semana, o sea, toda la decoración que ustedes ven en el jardín, es el trabajo de fin de semana de las ceños. No se llevan nada que me pertenezca a mí, no se llevan nada que le pertenezca a las chicas, acá se llevan las cosas que le pertenecen a los nenes, porque todo lo que hay acá, todo el esfuerzo, todo el cariño y el amor que se pone es para ellos. Desconsoladas, así estaban las docentes y directoras del jardincito Monigotes de Colores de Barrio Müller, cuando descubrieron que por quinta vez en el año habían robado en el lugar. A pesar de que reciben ayuda del gobierno provincial, todo se hace con mucho esfuerzo y dedicación. Tienes años vinieron a recibir a los nenes y abrieron la puerta del jardín y se encontraron con que no estaban los cubiertos, no estaba el detergente, no estaban las golosinas, de que nuevamente habíamos tenido otro robo más. ¿Han sido en total y cuántos en el último tiempo? Y son, desde que hemos comenzado este año, son cinco robos. Este es el tercero que tenemos en dos semanas. Ya no tienen que robarlo. Y yo no sé qué nos van a llevar ya. Esta mañana hasta el detergente se han llevado. Ya en los robos nosotros nos robamos una tiza y para nosotros es oro. Todo un poco a pulmón. 75 niños de entre 1 y 4 años asisten al jardincito y 60 de entre 6 y 12 participan de los talleres. Todos se alimentan allí. Los más pequeños no entendían por qué este mediodía se iban sin almorzar. Nosotros nos dedicamos a los chicos realmente. Y era muy feo hoy cuando se iban y lloraban porque no habían podido comer. Ha sido otro de esos días terribles que queríamos olvidar de marzo. Empezamos otra vez a abrir mal. Con el aumento del consumo y el tráfico de drogas Barrio Müller se ha convertido en una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Los robos y arrebatos son cosas de todos los días. Morena, la pequeña de 4 años que fue asesinada semanas atrás vivía a la vuelta del jardín.